Bueno, primero de todo, buenos días a todos, espero pues tengan una linda mañana, ¿sí? Y el taller 1, he hecho un par de modificaciones, dado pues que el tiempo que contamos es menor, la idea es entregarlo para el próximo viernes, ¿sí? Entonces, la primera cosa es que cambié, es que ya no se, sencillamente usted inserta nodos sin ninguna verificación. Ya le apuesto que no debe ser tan repetido, no. Bueno, sencillamente inserta sin ninguna verificación, porque la verificación pues es un poco, es un poco complicada, ¿sí? Entonces, pues decidí eliminar eso, eso es lo primero que yo hice. Lo segundo es que solamente le voy a pedir getNose, getEdge, getAdjacent y getDistance. Pero, en ambas cosas no debe de tornar elementos repetidos, o sea, este no debe de tener elementos repetidos. Esa es la, realmente un poco fue a getNose, que getNose pues no lo tenía con elementos repetidos. ¿Qué quiere decir? Pues que no deberían haber nuevos repetidos. Los nuevos pueden ser enteros o símbolos, ¿sí? Pues eso ya lo expliqué anteriormente, ¿sí? Y la entrega, bueno, el 30 de abril eso es falso, la entrega es para él, para el 26. ¿Listo? Porque ya me toca colocarles el taller número 2, ¿sí? Me da justico el tiempo para no correr con eso. Entonces, bueno, yo modifico esta parte, esto es mentira, esto es hasta el 26. Porque pues ya después de eso les voy a colocar el taller 2, que es la modificación de interpretador. ¿Listo? Bueno, son estas cuatro pruebas, ¿sí? La prueba de consistencia, la prueba de getNose, getEdge, la prueba de getAdjacent. Uy, esto lo había modificado, qué extraño. No, es la prueba de getNose, getEdge y getAdjacent. Hasta ahí llega, ¿listo? Hasta ahí llega. No, getDistance, ¿verdad? Yo entonces subí lo que no era. Qué raro. Bueno, en fin. Una confusión. Sí, porque yo me acuerdo que yo anoche modifiqué esto. Yo anoche modifiqué esto porque distance es complicado. Yo lo puse hasta getAdjacent, ¿sí? Buenos días. Listo, yo modifico, cuando esto sincroniza yo modifico el taller. Entonces. No, ya no está. Entonces, aquí les dejo, yo les dejé aquí la asignación a modo de recordatorio. Esto aquí no envía nada, ¿sí? No deja, esto no deja enviar nada, ¿sí? Entonces van al coso de Clarkroom y él les crea, ¿qué? El repositorio. Yo ya lo tengo en chulo. Ahora falta que aparezca X. Ya lo tengo en chulo. Fíjate aquí. Ya está hecho. ¿Listo? Ya está hecho. Y las pruebas que se van a hacer son... Las pruebas que se hacen son... Pues sobre listas, sobre procedimientos y sobre los data types. ¿Estamos de acuerdo? El test 1 es de consistencia. Bueno, aquí está instalando unas cosas. El test 2 tiene que ver con la función getNodes. El test 3 con getEdge. GetEdge y test 4 con getAdjacent. ¿Sí? Estas pruebas están escritas acá. Entonces, ¿cómo ustedes van a manejar... Van a manejar esta situación? Entonces, permítanme, yo descargo esto. ¿Por qué lo necesito? Para no hacer... Para no mostrarles, obviamente, los archivos. Esperen, yo lo meto acá en una carpeta temporal. Bueno, porque voy a borrar ese repo. Listo, ahí ya lo tengo. Y lo que voy a hacer... Muchachos, bueno, voy a resetear mi asignación. ¿Cómo ustedes? En caso de que tengan problema con la asignación, ¿qué pueden hacer? Lo que deben de hacer es eliminar el repositorio. Si ustedes eliminan el repositorio y vuelven a aceptar el enlace, se vuelve a sincronizar. A partir de junio ese problema se resuelve porque van a cambiar la forma de que se hacen los talleres. En el... Esto vamos a borrarlo. Voy a borrarlo. Aquí hay un espacio. Aquí hay otro espacio. Y aquí hay un espacio. Listo. Bueno, entonces lo voy a borrar. Vale. Listo. Ya no existe. Entonces, ¿qué pasa con esta asignación? Yo tengo que darle aceptar, ¿no? Recuerden que ustedes van en el enlace y le tienen que dar aceptar. Obviamente, y esto les genera este repositorio. Entonces voy a irle a aceptar. Recuerden que deben esperar alrededor de 10 minutos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esperar 10 minutos? Básicamente porque... Pues esto se sincroniza. Esto va a cambiar con un cambio que hizo GitHub. ¿Tienen que hacer al menos 3 commits? Cuando ya haga los 3 commits, está acá. Uno como se da cuenta de eso, ustedes pueden revisar en su correo institucional. Y le va a llegar un mensaje de Git. ¿Dónde? Este es mi correo personal, creo. Ah, sí, este es mi correo personal. Aquí está el institucional. Entonces, acá, les debe llegar un correo. Bueno, el día que cargue esto, el día de correo acá, acá los tengo. Les va a llegar un correo. Ah, dale, pues que es para hoy. Gracias. Miren, cuando ya llega este correo, llegó a las 6 y 49 am. Ah, no, este es que ya alguien aceptó. Uy, qué rápido. Alguien la aceptó a las 12 de la noche. Otro la aceptó a las 1 de la mañana. De razón ni paran bolas en clase. Y otra a las 6 y 50. Esa hasta tiene más sentido. Dios mío, no tardó ni un minuto. Bueno, cuando él haga aquí los 3 commits. Vea, apenas hizo 2, qué raro. Initial commit y glichat class route to grading. Debería ser 3. Debería ser 3. ¿Qué pasó? Miremos lo de los otros chicos. Miremos este. Ah, no, sí está. Entonces, ¿cómo así? Esto debería tener 3 commits. Initial commit, autoflow. No suele tener 3 commits. Porque hay un commit. Esperen, entonces hubo algo que cambió. Esto es FLP. Aquí hay algo. ¿Ya hay 8 estudiantes? Wow. Entonces. Sí, esto es un cut-off day. Bueno, en fin. Lo hizo en 2 commits. Normalmente eran 3. Bueno, como ya hizo los commits, ¿qué necesitamos? Sí, porque ya este chico tiene varios días. En varias horas. Entonces, venimos con este. El mío es Cardel. Entonces, pues, aquí está. Hizo los 2 commits que necesitaba. Entonces, ¿qué hacemos? Van al Git Bash. En su computador. Se ubican en una carpeta. Ustedes ya saben moverse entre directorios. Y le dan Git. Clon. Y le meten la URL en SSH. ¿Listo? Deben tener configurada la llave y todo el cuento. Eso ya es cuento viejo. Bien. Entonces, le va a descargar esto. Entonces. Aquí está el. ¿Ven? Esto es el de. ¿Cuál es el último que descargó? Ah, taller 1. Taller-1. Ahora sí. Entonces, aquí está. Ustedes únicamente deberían de tocar los archivos. Taller 1 a Tatay. Taller 1 listas. Y taller 1 procedimientos. Al observar esos archivos. Ustedes van a encontrar. Pues que los archivos no tienen ninguna implementación. ¿Sí? Miren. Está el define-at-atay. Ya hay que definirlo ustedes. Aquí está la definición de grafo. Tenemos en el caso. Obviamente, pues eso es un error. Eso está malo. Taller 1 listas. Pues, ¿qué pasa? Todo está vacío. Sí. Todo está vacío. Yo pido hasta get-adjacent. ¿Vale? Voy a corregir el enunciado. Porque, pues, se supone que anoche había quitado eso. Y en Tigra lo mismo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y las pruebas de software están escritas acá. Sí, estas son las pruebas de software. ¿Vale? Vale. ¿Cómo ejecutan ustedes esas pruebas de software? ¿Sí? Entonces, ustedes metan el racket al pad de Windows. Sí, eso lo hacen desde las variables de entorno. Meten el... Para que pueda verse de cualquier parte el racket. De la dirección del racket. Eso es son de Windows. Bueno, entonces, pues, imagino meter una variable entorno. No, no debería ser problema. ¿Sí? En el pad. Listo. No debería haber mayor problema con eso. Entonces, ¿cómo se manejan? En el git bash, ustedes van a ejecutar SH, TSSH. Le van a decir el número del TES. En este caso es 1. Y voy a testear. Listas. Obviamente, esto ha dado error. Son TES 1, 2. Miren. TES 2. TES 3. Y TES 4. Obviamente, me están fallando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ejecutan el otro? TES 1. Entonces, sería PROC. Procedimientos. TES 2. Procedimientos. TES 3. Procedimientos. TES 4. Procedimientos. TES 1. Y en este caso colocan. DATA. TI. TES 1. DATA TI. TES 2. DATA TI. TES 3. DATA TI. Y TES 4. DATA TI. Esos son todos los TES que hay. En total son 12. ¿Sí? Todos valen lo mismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Todo vale lo mismo. Eso lo ejecutan en el Git Bash. ¿Listo? En el Git Bash les va a funcionar. ¿Sí? Y espero ya tengan instalado. Aprendan a usar consolas. ¿Sí? Sí, pues también es el chiste. Y lastimosamente a diferencia de programación funcional. El IDE de Racket no tiene compatibilidad con Git. Así que pues es lo que hay. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos ahí? ¿Preguntaste ahí? ¿De cómo ejecutan los TES? Bueno. Obviamente yo ya tengo esto hecho. Entonces pues lo voy a traer. Esto es en jaja. Y aquí está el taller. Asterisco punto RKT. Punto. Ya voy por los archivos. Y miren. Ahora miren lo que pasa con los TES. Uno. TES. Successful. TES succeed. TES succeed. Y. TES. Succeed. TES exitoso. Pero obviamente ya lo resolví. ¿Y cuál es el otro que estamos haciendo? El de. El de procedimientos. Entonces está el TES 1 de procedimientos. TES 2 de procedimientos. TES 3 de procedimientos. TES 3 de procedimientos. Y finalmente. TES 4 de procedimientos. Luego ¿cuáles siguen? TES 1 de? Data type. TES 2 de? Data type. TES 3 de? Data type. TES 4 de? Data type. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? Bueno. Entonces. ¿Ustedes cómo se dan cuenta de lo que han modificado? Con data type. Si les aparecen los archivos de TES y todo eso. La recomendación es. Entonces. Agregué archivo. Por archivo. ¿Cómo hace eso? Guida de D. ¿Cuál es ese? TES 1. Data type. Guida de D. TES 1. Listas. Y guida de D. TES 1. Procedimientos. No vayan a hacer guida de D. Punto. Para que no arrastren cambios. Si han hecho cambios en las pruebas. ¿Listo? Que las pruebas se valida. Pues que no las hayan tocado. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces. Obviamente. Pues las pruebas son fundamentales ahí. Ya con el cambio que hace Gijap. Ya puedo inyentar mis propias pruebas. ¿Sí? Entonces. Ya no dependo del estudiante. Ya va a fallar si hace trampa. Entonces. Está ahí. ¿Listo? Igual yo todo eso lo hago con un script. Para dedicar los 67 repositorios. Entonces. Bueno. ¿Estamos claros cómo se sube? ¿Cómo se agrega? ¿Luego qué sigue? ¿Y qué? Ya agregamos. Commit. Commit. Entonces. Mis cambios. Y finalmente. Push. Origin. Y la rama se llama. Master. Al hacer eso. Git push. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Si ustedes intentan hacer git push en Villa. Les va a fallar. ¿Por qué en Villa está bloqueado él? SSH. Yo mandé un correo. Ya he mandado como dos correos por eso. Lo desbloquean. Y luego lo vuelven a bloquear. Ya les toca a ustedes. Porque van directamente a los afectados. Yo la verdad. Me descomplico. Uso datos y ya está. Pero pues ustedes deberían de tener los recursos de la universidad. Yo no me complico ya la vida. Yo ya me cansé de pelear con la universidad. ¿Sí? Pero pues con ustedes de pronto. Mientras no trabajen. Pues les quedan un poco complicados los datos. Entonces. Pues por favor hablar en Villa. Para que desbloqueen él. SSH. Imagino que prueba. Mauricio también debe sufrir un poquito a veces. ¿No? ¿Ya no? Ya. Ya la arreglaron. No, no la arreglado pero. Ah, resolvió. ¿Tampoco? ¿Qué hizo? Toca con datos. Toca con datos. Es que esa no es la razón de ser. Pero como les digo. Uno como profesor dice las cosas. Y es como sombra al viento. Néstor ya te dice las cosas. Y ya es diferente. Entonces pues es la recomendación. Bueno muchachos. Entonces al subir el repositorio. Solo con push. Se va a ejecutar la tarea de mis cambios. Ya fue exitosa. Entonces mis cambios. Bueno les voy a mostrar obviamente. Entonces ejecuta las tareas. Y al final en el autograding. Mejoraron los reportes. En el autograding reporte. ¿Cómo está? Tool de GitHub relativamente nuevo. Tiene como un año y pico. Aquí ya corrieron los. Y miren. Me da la puntuación total. Para un total de 120 puntos. Y ya con eso he finalizado el. No y ya con el cambio que van a hacer en julio. Yo ya quedo full independiente. Porque ya puedo tener diferentes tareas corriendo. Ya no quedo como atado a las tareas de Classroom. Es un cambio que pidieron y lo van a implementar. Va a funcionar como un fork a un repo. ¿Qué es un fork? Que usted coge un repo como template directamente. ¿Qué me permite hacer eso? Meter mis propias tareas automatizadas. Ya puedo meter los lujos que quiero. Ya puedo tener cosas ocultas. Entre otros. Y sobre todo voy a utilizar unas vainas que se llaman los secrets. Para. Como ustedes no tienen acceso de administrador. No los pueden tocar. Ustedes solo tienen acceso de lectura. O sea, ustedes en los repos de ahí solo tienen acceso de lectura. ¿Sí? Y como yo tengo acceso de administrador. Entonces yo ya puedo manejar secrets. Que son poner variables y cosas así. Para controlar mejor. ¿Sí? Ya no tengo que correr scripts por fuera. Revisando si ustedes modificaron lo que no debían. ¿Sí? De todos modos en los cómics me doy cuenta. Si han tocado algo que no deben. Eso ahí aparece el reporte. ¿Sí? Entonces. Bien. Es eso. ¿Sí? Eso sería el taller. ¿Listo? El taller solamente es hasta la función. Get adjacent. Y se cierra el 26. Porque ya me da el tiempo justico para hacer los dos talleres que faltan. Y luego empatar con el proyecto final. Con respecto al parcial, muchachos. Para que entiendan que debo escanear 67 parciales. Y le di prioridad fue a eso. ¿Sí? Que esto ya había que sacarlo. Bien. Preguntas sobre el taller. Pero obviamente la explicación del taller fue hace unas semanas. Eso ya les cuento bien. ¿Ya? ¿Todo está bien? ¿Sí se entiende la...? Lo que yo hice lo pueden hacer en el GitBatch. ¿Sí? No necesitan instalar Linux. En el GitBatch pueden hacer todo lo que yo mostré. ¿Sí? Debería de funcionar sin problema. Lo único es que el racket debe estar en el path. ¿Y cómo meter una variable en el path de Windows? Pues ustedes ya deben saber cómo hacerlo. Al menos en el curso de Rails las habrá tocado. ¿Sí? Porque pues hay unas herramientas ahí que uno necesita en el path. Imagínate, en el curso de Rails mínimo las habrá tocado ahí. ¿No? Bueno. Busquen cómo meter una variable en el path de Windows. ¿Cómo? Se busca un tutorial y ya. ¿Listo? Yo como soy Linux, pues no voy a aprender Windows solo para mostrarles eso. No me corresponde y me sentiría avergonzado por hacerlo. ¿Listo? Eso es el taller 1. Es para la otra semana del viernes. Es un taller un poco... Lo simplifiqué bastante. ¿Listo? ¿Todo está bien? ¿Vale? Entonces eso sería. Bueno. Eso fue lo que yo gasté.